Didi Dinámica Record No puedo evitar las ganas de observarte En las discos no paras de mirarme Y se nota que conmigo tú quieres bailar, tú quieres gozar Tu mirada no me engaña, lo que quieres es un choque y fuga en la cama Acércate Acércate gatita que te quiero bailar, acércate morena que te quiero bailar Acércate mi baby que te voy a dar, acércate mi nena que vas a gozar Hay que bailar, hay que gozar, que conmigo mamacita tú quieres sudar Entre tragos a mi cama tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar Con solo mirarte yo quiero atraparte los senos, besarte la noche, amarte Quiero excitarte, quiero motivarte, acércate que tu cuerpito es una obra de arte Acércate gatita que te quiero bailar, acércate morena que te quiero pelear Acércate mi baby que te voy a dar, acércate mi nena que vas a gozar Hay que bailar, hay que gozar, que conmigo mamacita tú quieres sudar Entre tragos a mi cama tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar Empiezas a mirarme, quieres provocarme, excitarme, te voy a besarte, tus labios comerte Te voy a llevarte a mi cama, tu falda te voy a quitarte Eres mi rima, te voy a llevar a una esquina para inyectarte mi vitamina Eres mi rima, esto es yo, atrás, ya tú sabes Acércate gatita que te quiero bailar, acércate morena que te quiero pelear Acércate mi baby que te voy a dar, acércate mi nena que vas a gozar Hay que bailar, hay que gozar, que conmigo mamacita tú quieres sudar Entre tragos a mi cama tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar Y nada más de la ropa te voy a quitar, suavecito el cuerpo te voy a rozar Entre tragos a mi cama vamos a llegar, y toda la noche vamos a disfrutar Y lleno de placer te voy a llenar, y en mi cama el amor yo te voy a dar Y después de esta noche al Dr. Black tú jamás vas a olvidar, vas a olvidar Este es el Dr. Black, mami, nuevamente, combinación con yo y meico El calor y el frío, junto a los rompes discotecas, pa, you know, tú sabes Acércate gatita que te quiero bailar, acércate morena que te quiero pelear Acércate mi baby que te voy a dar, acércate mi nena que vas a gozar Hay que bailar, hay que gozar, que conmigo mamacita tú quieres sudar Entre tragos a mi cama tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar Acércate gatita que te quiero bailar, acércate morena que te quiero pelear Acércate mi baby que te voy a dar, acércate mi nena que vas a gozar Hay que bailar, hay que gozar, que conmigo mamacita tú quieres sudar Entre tragos a mi cama tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar This is Love Music, la compañía más cotizada A 10, 10,000, ya tú sabes Diego X, Dini Alexander el Niño Urban Style 507 Jory Demi, Just My Group Trabajando de la mano, con Dinámica Record En los controles Ever Music, ya tú sabes Gracias Dios mío